Llegó, 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 llegó la mujer del futuro. Y la mujer del futuro es cuántica. Mujer, usted es cuántica. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Tú eres cuántica. Eres una mujer cuántica. A ver, ¿y qué es cuántico? A mí, explíqueme bien. ¿Y qué es eso? Ayer me quedé como pensando, ¿cómo así que yo soy cuántica? ¿Qué es cuántico? ¿Y cómo así que yo necesito voluntad, yo necesito tener disciplina para realizar un colapso cuántico? Se me va a caer una calza. Marinette está hablando con esos términos así tan complicados. Yo no entiendo, Marinette. Hábleme más despacio. Hábleme en palabras que yo pueda entender. Hábleme en palabras que yo pueda vivirlos en el día a día y que yo pueda entender que yo tengo que conectar mi energía, tu energía, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones deben de ir alineadas. Y sabe cómo en línea recta vivir. Son en línea recta que tenemos que hacer. Entonces, vamos a aprender cómo conectar la energía, cómo conectar, cómo alinear ese corazón, cómo subir la frecuencia a esas frecuencias celestiales. Oiga, yo estoy bien contenta. Le digo la verdad que yo estoy feliz. A ver. Yo estoy feliz porque el universo es cuántico, porque resulta que tú eres energía, resulta que yo soy energía, resulta que todos somos energía. Y entonces, ¿qué hacemos con ese descubrimiento? Vamos a ver qué hacemos con ese descubrimiento de que somos energía. Lo que pasa es que estoy aquí compartiendo, estoy abriendo la página donde me están escribiendo ustedes mujeres, que es que unas me escriben por aquí, otras me escriben por allá. Pero lo más importante es que ustedes están comunicando conmigo. Estamos teniendo conversaciones. Voy a contestarle hoy algunas que me preguntaron que, ¿cómo es? A ver, Adriana. Vamos a hablar con Adriana hoy. Sí. Sí. Yo sé que hemos recurrido a iglesias, yo sé que hemos recurrido a iglesias, recurrí a médicos, recorrimos a todo. A todo recurrimos para nosotros hacer un cambio, para nosotros elevar la frecuencia. Pero no sé por qué no nos funciona. Y me pregunta Adriana, María Imelda, es que yo no entiendo por qué es tan difícil entrar al cielo. ¿Por qué es tan difícil entrar al cielo si el cielo es una frecuencia? ¿Por qué es tan difícil y porque yo me quedo arrastrada y me quedo en las puertas y me quedo ahí y no logro pararme? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué yo no tomo las decisiones? ¿Por qué me quedo con un hombre que yo no amo? ¿Por qué he vivido con un hombre toda mi vida que me ha maltratado? ¿Por qué yo no tengo el trabajo que quiero? ¿Por qué yo hago las cosas que yo no quiero? ¿Por qué si yo tengo un talento, tengo un don que Dios me dio? ¿Por qué yo no percibo ingresos de ese don que Dios me dio? ¿Por qué yo tengo que ir a maltratarme, a limpiar pisos, a bañar, a limpiar mierda sabiendo que yo tengo un talento? No entiendo. Y a veces no entendemos. ¿Por qué nos toca profesionales que salen de la universidad ir a limpiar baños? No entiendo. ¿Y es que limpiar baños es malo? No. No, no es malo. Y vamos a hablar de eso. ¿Ustedes saben cuál es el primer trabajo que a uno le dan cuando llega al cielo? Usted no sabe. ¿Quiere saber? Escríbame. ¿Cuál es el primer trabajo que a uno le dan cuando llega al cielo? Venga, yo le cuento. Pero tiene que entrar. Tiene que pararse. Y vea, le estoy dando la mano. Entre, pues, mi amor, porque es que entre, entre. ¿Con quién me casé? Sí, ¿con quién me casé? Ustedes me hacen dar risa con todas las cosas que me hablan. ¿Con quién me casé? Dime, ¿con quién me casé? A ver. A ver. A ver, que es que por aquí, por aquí tengo estas mujeres que me hablan y me hacen dar risa. Ya, bueno. Vamos por partes. Vamos a hablar hoy de lo que es el mundo o el universo es cuántico para nosotros poder entender que nosotros tenemos que alinear este corazón bello y hermoso que tenemos, alinearlo con la energía, con las frecuencias celestiales. Entonces, hablábamos ayer. Bueno, Marimelda, entonces, vamos por partes y vamos a ir haciendo el resumen. Marimelda, otra vez me vas a hablar de lo mismo de ayer. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por repetición. Entonces, usted repite y repite y repite. Adriana ayer me preguntaba y me decía, Marimelda, ¿por qué es tan difícil tomar decisiones, por ejemplo, de separarme de mi esposo si yo no lo amo? Nunca lo amé. Pero es que yo no sé cómo separarme de él porque me da mucho miedo. Me decía, es que, vea, yo he recurrido a médicos, yo he recurrido a iglesias, yo he recurrido a todas partes y yo no he podido hacerlo. Se me hace muy difícil. No se entiende que si no amo a un hombre con el que me casé porque yo no me puedo separar. Se nos hace muy difícil entender por qué vivimos situaciones que no somos capaces de tomar decisiones, que la frecuencia de nosotros está muy densa y que la frecuencia de nosotros está por debajo. Entonces, yo quiero contestarle hoy a Adriana lo siguiente. Tan linda. Le dan ganas de llorar. Sí, te emocionas. Claro que sí. Vamos a trabajar eso. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Entonces, yo, ¿qué es lo que te digo, Adriana? Mira, lo que pasa es que nosotras fuimos educadas y a nosotras nos repitieron una información. Entonces, esas creencias, esos pensamientos, esos programas que nos repetían nuestras abuelas, que nos repetían la cultura, que nos hacen, que nos decen en la escuela. O sea, toda esa información va creando en nosotros unos programas y va creando a nosotros una forma de pensar. Entonces, nosotros nos casamos con un hombre que nos maltrata, con un hombre que es mujeriego, con un hombre que tiene problemas, pero nosotras no somos capaces de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos educadas con un programa que dice que te vas a casar por el resto de tu vida. Que si usted se separa, entonces, ¿qué usted cómo va a comer si el marido es el que la mantiene? Porque usted no trabaja y porque usted se dedicó a cuidar sus hijos y entonces usted no aprendió a trabajar y a generar ingresos por su cuenta porque a usted todo se lo traía a su esposo. Entonces, usted hoy va a decir, yo me voy a separar y ¿cómo voy a hacer? Entonces, estás con tu esposo porque tienes miedo a que no vas a poder comer y porque crees que te vas a quedar sola, abandonada y que ¿qué vas a hacer? Que te va a dar una cosa que se llama, como me lo escribes, me da pánico, me dan ataques de pánico. ¿Y qué tiene que ver eso, Imelda, con que el universo es cuántico? ¿Y qué tiene que ver eso, Imelda, con que el universo es energía? ¿Y qué tiene que ver eso, Imelda, con la repetición todos los días a las 11 y 11? 11 y 11, 11 y 11, 11 y 11, 11 y 11. Y entonces resulta que así, como a nosotros nos dieron toda esa información. ¿Qué va, Pa? Hola, estoy aquí haciendo el video. ¿Ah, lo está haciendo el video? Sí, señor. Ah, no, siga, yo me he equivocado, hágale. Ok. Entonces, vamos aprendiendo por repetición y por esos programas. Ah, sí, es que, ¿me escucha ahí, Pa? Pero muy bien. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos aprendiendo. Hola, Adriana, qué gusto. Bravo, llegó Adriana. Entonces, vamos aprendiendo porque cuando nosotras estábamos pequeñas, cuando nosotros estábamos nuestras abuelas, ellas tenían una forma de pensar. Y eso se transmite en el ADN, Adriana. En el ADN de nosotras viene esa información. Y a ver, ¿cómo entiendo yo que el universo es cuántico? Resulta que la información de tus abuelas, de tus ancestros, fue traspasada a tu ADN y en los genes vienes con esa información. Entonces, nosotras las mujeres nos casamos, y hago así, porque nos casamos y hay un programa que dice, te vas a casar para el resto de tu vida. No importa qué situación vivas, si el hombre es mujeriego, si el hombre te pega, si el hombre te castiga, usted tranquila, aguante, porque usted, hasta que la muerte lo separe. Eso es un programa. Y entonces, de esa manera, si usted se separa, imagínese que antes, y hay culturas donde cuando la mujer es prostituta, le tiran piedras, la maltratan y la matan. Usted sabe lo que nosotras tenemos en esta sangre. Mejor dicho, quédese quietecita. Esto es ancestral, esto es un miedo ancestral. ¿Por qué el universo es cuántico? Porque resulta que esa información está en nuestro inconsciente. Nosotras no somos conscientes de que tenemos un miedo de ser abandonadas, porque nosotras las mujeres no tenemos la fuerza que tiene el hombre para defendernos de los animales que nos atacan en la selva. Mire, es que esto es primitivo. Nosotros tenemos un cuerpo que es primitivo. Hay una tecnología y ahora estamos muy modernos y hay muchos avances científicos. Pero el cuerpo de nosotros, mi amor, en el ADN de nosotros es cuántico. Y resulta que ese ADN trae información primitiva. O sea, nosotras somos unas mujeres primitivas de unas cavernas así grandes. Cierren los ojos, imagínense una caverna. Adriana, ¿me puede decir si usted se está imaginando esa caverna? Una caverna donde nosotras estamos metidas porque afuera hay animales que nos quieren comer, porque hay mucho frío, porque afuera hay frío, porque afuera hay hambre, porque afuera hay animales que nos van a atacar. ¿Y sabe qué hacemos nosotras? Nos conseguimos un hombre grande, grueso, acuerpado, para que nos defienda de los animales, para que nos defienda de lo que hay afuera. Y nosotras mejor nos quedamos adentro, cocinándoles, muertas del frío y obligando a hacer el calorcito para protegernos. Y nosotros mejor preferimos quedarnos adentro porque nos da miedo que nos ataquen afuera. Y como él es fuerte, él sale y va y mata y trae y nos da de comer. Y nosotras no cobramos nada solamente para que nos den de comer. Mire, que esto es ancestral, claro que es ancestral, esto lo hace un animal. Y el hombre tampoco es malo, lo único que hace es que tiene a su hembra en la cueva y él va y casa y trae comida y la mujer que hace, hace su comida. ¿Y qué más hace? Tiene sus hijos. Somos cavernícolas en un cuerpo que aparentemente estamos actualizados en el universo y que no estamos en el siglo XXI, pero con un cuerpo cavernícola. Por eso el ADN es cuántico, porque en nuestras memorias, en nuestro ADN está la información cavernícola. Mira, yo ya fui a las cavernas por allá y un hombre así, con esos dientes así, con toda mechuda y nosotras todas chimultrufias. No, no estamos cómodas en la casa, porque estamos dentro de esa casa con miedo. Todavía seguimos en ese mundo cuántico, con esas memorias de dolor. Porque nos da miedo salir, creemos que afuera hay animales que nos van a atacar. Porque creemos que si el hombre este no está parado ahí en la caverna, se nos van a entrar los animales y nos dan ataques de pánico. Por eso te dan ataques de pánico, porque son ancestrales los ataques. Entonces, el universo es cuántico. Si tú cierras los ojos y te pregunto, ¿te ve? ¿Imaginas esa caverna? ¿Imaginas cómo eran los hombres hace no sé cuántos siglos? Y te vas a dar cuenta que lo puedes imaginar. Y si lo puedes imaginar, entonces el mundo es cuántico. Porque lo cuántico es, la energía es algo que no se ve, pero que yo cuando cierro mis ojos me lo imagino y veo una caverna. Y si puedes ver esa caverna. Y si puedes sentir ese miedo ancestral. Porque nosotras no tenemos la fuerza física para estar al frente de esos animales que nos van a atacar. Y nosotras nos metemos acá. Criamos los hijos. Y lo único que hacemos es hacer comida y hacer los quehaceres adentro. Porque nos da miedo el afuera. Eso es lo que nos pasa. Y todavía lo estamos viviendo. Y por eso es tan difícil tomar decisiones de decir, me voy a separar. Es como usted decir, me voy a salir de la cueva. ¿Usted cree que uno es capaz de salirse de la cueva? Y apenas salve un animal, el animal vuelve y se entra a la carrera y dice, no, no, yo de aquí no me muevo. Entonces le dan una cosa que se llama parálisis. Y a la vez no estoy cómoda en la casa. Es que no vas a estar cómoda en la casa. Pero es lo que hay. Ok. Ahora, ya con ese ejemplo pregunto. ¿Te quedó claro que el universo es cuántico? ¿Sí? Me dices si te quedó claro. Listo. Vamos a, este es el libro que estamos, que estamos trabajando ahora. Para las que quieren el libro en versión papel, se los mando autografiado. Por favor, escríbanme, este, este, me escriben así. Quiero libro autografiado. Ahí está. Y yo se los envío por correo. Se los envío por correo autografiado. Bravo. Listo. Vamos a leer. Vamos a leer un poquito. A ver. Quiero. A ver. Primero, déjame decirte que nosotros tenemos una estructura interna y que esa estructura interna es energía. El universo es cuántico. Si yo cierro mis ojos, puedo ir al pasado y ver una caverna, toda chimotrufia, allá cocinando con miedo porque me van a atacar, entonces es cuántico. Porque ya lo pensaste y ya hiciste un viaje allá. Si puedes cerrar tus ojos y acordarte cuando estabas pequeña qué te pasaba, entonces el universo es cuántico. Si puedes cerrar tus ojos y pensar en esa mujer que va a ser en el futuro, también el universo es cuántico. Nosotras antes las mujeres no podíamos hacer lo que hacemos ahora. Nos hemos liberado, pero no hemos liberado los miedos, Adriana. No hemos liberado los miedos. Yo también estoy aquí que me muero del miedo. Pero yo tengo que entender que yo tengo que nacer en el Espíritu. Somos de carne y huesos, pero que ya tenemos que nacer en el Espíritu. Y ahí es donde tenemos que empezar a llamar al Espíritu Santo. Usted quiere trabajar. Usted quiere entrar al cielo. El cuerpo está desgastado. Tu armadura ha desgastado. Estás cansada. Me encanta esta canción. Esperen un momentico que es que esta sí se las... Esta sí. Quiero, quiero... Quiero, 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 quiero. Esta canción me encanta. ¿Cuánta verdad dice María? Y tan linda mi muñeca hermosa. Sí. El cuerpo está cansado. Ay, pero que se hizo. No, no. Mi armadura ha desgastado. Mi armadura he desgastado. Mira, hay una canción tan linda. Mira esta canción, qué hermosura. Mira esta canción. Vamos a... Vamos a... A escuchar esta canción. No siento esta necesidad de ti. Más que de cualquier otra canción. Espérate. La necesidad de tu espíritu es tu presencia. Mira, nosotras estamos en la cueva. Nosotras estamos en la cueva. Cansado del camino. Sediento de ti. Ay, eso me encanta. Cierto he pasado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado Mi armadura ha desgastado Vengo a ti Vengo a ti Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y yo meаю como alegría Y a veces sufrí Seup quero Y me encanta dólares En el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Cierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi amadura he desgastado Hoy vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Bueno, se acabó, se acabó la fiesta Se acabó, a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la fiesta, María Imelda? Sumérgeme A ver, ¿cómo te sentiste? Hermoso, eso escuché en una iglesia Divino, precioso Esperen que es que ya se me fue por aquí a otra parte Ay, ¿yo qué hice aquí ya? Vea, pues ya que me, ¿ya dónde me metí? Ay, Dios mío, ya me perdió Ay, muchachas, qué enredo ¿Sí ves? Ok Ok Bueno A ver Mira, tenemos que nacer de nuevo, Adriana Nosotras ya, y la pregunta que nos hacíamos ayer Y decíamos Y como una mujer vieja Como una mujer con 50 años Como una mujer ¿Cómo puedo nacer siendo vieja? ¿Cómo yo puedo nacer siendo vieja? ¿Cómo yo puedo llegar a las frecuencias divinas? ¿Cómo yo puedo llegar a las frecuencias celestiales? Si mi cuerpo está cansado Si mi armadura está desgastada Y como dice Adriana Yo he ido a iglesias Yo he ido Yo he ido a buscar A tantas partes Pero sigo siendo Y sintiendo ataques de pánico Es porque necesitamos A tu Espíritu Santo Nosotros a veces buscamos la seguridad En los hombres Vuelvo y te devuelvo En esa cueva Nosotras adentro Cocinando Haciendo los quehaceres Y el hombre afuera Y buscamos una representación De seguridad En un hombre Y que pesar de los hombres No estoy hablando mal de los hombres Ellos también tienen miedo Porque ellos se tienen que ir a enfrentar A que A que los maten Y él sabe Y tiene una Una También unas memorias muy difíciles Porque sabe que si lo matan Van y le matan A sus crías Y a sus hijos Entonces esto es un problema Y es grave Y es grande ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar A nacer Y entonces la pregunta Que me imagino Que tienes es ¿Y cómo puedo nacer Siendo vieja María Inelda? ¿Cómo nazco Para Sabiendo que yo ya soy vieja Tengo 50 años? ¿Cómo voy a nacer Siendo vieja? Esa es una buena pregunta Y entonces ¿Sabe qué? ¿Cómo nazco Si me siento abandonada? ¿Cómo nazco Si me siento sola? ¿Cómo nazco Si siento Me siento en el vacío? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Y cómo yo puedo Entrar al cielo? Explíqueme ¿Cómo yo hago? ¿Usted Cómo hace? Ayer habíamos hablado Voy a volver a ir Armando La historia Para que Vamos conectando Neuronas Las puertas del cielo Están abiertas Usted está aquí Tirada Desgastada Llorando Abandonada ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hago? Mi amor Tiene que despertarse Si está acostada Dormida Despierte Wake up A ver A ver A ver Sonó la alarma 11-11 Levántese Despierte Y después de que Se despierta ¿Qué tiene que hacer? Pues se tiene que parar Ah Ok Me paro Sí Se tiene que parar Ok Y entonces Después ¿Qué tengo que hacer? Ustedes espere Pues que vamos por partes Usted se para Porque no es a través De su esposo No es a través De sus hijos No es a través De el pastor No es a través De la iglesia No es a través De nadie Sino que usted Se para Es a través De su cuerpo Porque usted Es un ser Vertical Y entonces Tiene que hacer Sacrificios Sí Tiene que hacer Sacrificios ¿Y cómo es eso Que tengo que hacer Sacrificios? A ver Explícame Vamos a ponerlo Vamos a tomar Esto mismo Como la mujer De la cueva ¿Quieres que hagamos Un ejercicio Asimismo Con el de la mujer De la cueva? ¿Quieres que lo hagamos? A ver Vamos a decir Me dicen Sí Quiero que hagamos El ejercicio De la mujer De la cueva Vamos por partes El mundo es cuántico Y si yo puedo Imaginarme una mujer Mira Yo me estoy imaginando Una cueva Nosotras adentro Todas chimoltrufias Esperando que el hombre Vaya y Y traiga La comida Para nosotros Comer Y estamos Así muertas De miedo Así Que no vayan A matarlo Todas cavernícolas Listo Adriana Listo Entonces Vamos a Imaginarnos Que nosotras Estamos aquí ¿Cierto? De hecho Les estoy diciendo A ustedes Mujeres En esa cueva Que llega Una mujer Del siglo XXI ¡Ja, ja! Porque como el mundo Es cuántico Entonces yo voy Y le hablo A la mujer Cavernícola Que está ahí Metida en esa cueva Muerta del miedo Viviendo Viviendo maluco Está desesperada Porque ya está En estado De supervivencia Pero llegué yo Que yo soy La del futuro ¡Ah! Y llegué en una nave Esa es una buena Película Y le voy a decir ¡Adriana! La llamo así Por la cueva ¡Adriana! ¡Lupita! Ana María Las voy a llamar A todas ¡Elisabeth! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo llamándolas A todas Roxana Luisa ¡Glemmy! ¡Ileanita! ¡Shakira! ¡Lourdes! ¡Mariori! ¡Niñas! ¡Mujeres! ¡Adriana! Me gustaba Película Y entonces Y entonces yo Como yo soy del futuro Yo llegué En una nave Imagínate Porque ya estamos En el siglo XXI Y yo llegué así Estilo nave Estilo luz ¡Chak! Y entonces usted ¡Ay! Todas cavernícolas Inclusive yo misma Conmigo misma Allá muchachas Comiéndose ¡Eh! ¡Eh! Con ese susto Y entonces Yo llegué Y les dije Muchachas Vengan ¡Pic! Hay una salida De esta cueva Hay una salida De la cueva El universo es Cuántico Eso ya lo averiguaron Por allá En el siglo XXI Y todas Ahí quedan ¡Oh! Ella está loca ¿Cómo vamos a salir? De aquí Si esto Allá Hay un animal Grande Que nos va a comer No tenemos No tenemos trabajo El animal más grande Que existe En este momento Se llama Pérez ¿Dónde está mi animal? ¿Dónde está mi animal? ¿Cuál es el animal Más grande Que yo tengo? ¿Cuál es el animal Más grande Que ustedes tienen Muchachas? Yo tengo uno Que se lo voy a mostrar Si lo encuentro ¿Saben cuál es el animal Más grande Que yo tengo? Este Este sí es un animal Este es mi animal Más grande Por este trabajo Por este Me soporto un hombre Que me maltrata Por este Vendo mi cuerpo Por este Hago lo que no me gusta Por este Hago lo que sea Y por lo que yo sé hacer No me pagan Oiga Esto es una Esto es una cosa seria Lo que pasa es que ahora El animal Ya el animal No es ese animal feroz Porque se supone Que estamos en el siglo 21 Somos unas chicas Cuánticas Que nos vemos Por la televisión Pero es la misma Caverna Es la misma Porque el ADN Tiene una memoria Ancestral Tan linda Adriana Oiga Adriana A mi me encantan Las películas Yo soy toda Toda peliculera Sigamos con la película Y entonces Yo llegué y les dije Muchachas Vengan Vengan Salgan de la cueva Y todas así Ay ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Y en qué nos vamos? Ese animal está ahí Miren el animal más grande ¿Y cómo me voy a ir? Y en qué voy a trabajar Si yo no sé hacer nada Porque todos mis 50 años Me la pasé cuidando A un esposo Porque Oh my God Me dan ganas de llorar Porque hay mucho dolor Hay mucho dolor Porque la mujer Se dedicó a cuidar Los hijos Porque ella no sabe hacer otra cosa Que cuidar los hijos Y los hijos ya están grandes Y me duele Porque los hijos ya Tu hijo tiene 29 años Y el otro tiene 26 Ya están grandes Ya no te necesitan Adriana Y te quedaste Y te quedaste Como decía la canción Sola Tu armadura Es desgastado Tengo Sed de ti Del espíritu Porque durante toda tu vida Lo único que hiciste Fue educar a tus hijos Para que fueran hijos de bien Y ahora estás Ya no tienes a quien cuidar Es que a mí me duele eso Tienes el niño de 11 Pero Ya prácticamente Tu armadura está desgastada Vengo a ti Muchachas Nazcamos de nuevo Entonces la pregunta es ¿Cómo puedo nacer siendo vieja? Mi amor ¿Sabe cómo vamos a nacer Adriana? ¿Sabe cómo vamos a nacer? Lupita ¿Sabe cómo vamos a nacer? Luisa 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 apenas va a empezar Pero Luisa Le digo una cosa Que si usted se casa Tiene hijos Y quiere tener un hogar Y vivir felices Y comer perdices A los 50 Cuando tenga la menopausia Va a despertar del sueño Y va a decir Oh my God ¿Y ahora yo qué hago? Ya mis hijos crecieron Eso es futuro Y eso es cuántico Y fíjense cómo yo viajo De a la caverna Y fíjense cómo yo viajo Al futuro Mira El universo es así El universo es cuántico El universo Va Viene Va Y viene Sube Y baja El universo es así Esto es el universo Son ondas Que nosotros vamos Y venimos Pero tenemos que tener El entendimiento Entonces yo llego Entonces yo llego a la calle Y le digo Adriana Venga Que aquí en el siglo XXI Uno puede salir A trabajar Y ya no están Esos animales Y Adriana Si yo no sé Y le da la lloradera Que me da ganas De llorar Claro Nos dedicamos a ser mamás Nos dedicamos a ser amas De casa Y nos dedicamos A tener un hogar Y resulta Que ahora Ya los hijos crecieron Se fueron Y las que están jóvenes Como Luisa Quieren tener Una familia Quieren tener un hombre Quieren tener un hogar ¿Quién no se entiende? Marqués En este mundo cuántico Que va y viene Y cuando ya estamos Menopáusicas Decimos Oh my God Oh my God Que cuántico Que cuántico somos Que cuántico somos Luisa me mira a mí En el futuro Y yo la miro a ella En el pasado Somos cuánticos Somos cuánticas Marimela Pero entonces Dígame pues ¿Cómo nacemos de nuevo? A ver Aterríceme eso Bueno Ustedes miren Este es el mayor enemigo Que tenemos Es que no sabemos Hacer nada Mire Yo cuido de tres niños El grande tiene 29 El otro tiene 26 Y el último tiene 11 Y yo no sé hacer plata Porque yo no tengo trabajo Porque como yo aprendí Fue a cuidar a mi familia Y mi familia ya se fue Ya están grandes Y ya no me necesitan Y entonces ¿Qué hacemos? Esto está grave Ahí sí está grave Le digo la verdad Ahí sí no tengo respuestas Me quedé sin respuestas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos mujeres? ¿Qué hacemos mujeres? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Cómo tenemos que nacer? Pídale al Espíritu Santo A su Espíritu Santo Mira Vamos a nacer en el Espíritu Y para nacer en el Espíritu Tenemos que tener una perspectiva De la eternidad Somos eternas ¡Mujeres! Somos eternas ¡Mujeres! ¡Salga de esa cueva! Y Adriana ¿Y cómo salgo? Y ahí está el animal Venga 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 Vamos a salir en el Espíritu ¿Qué? Y me dice Esta sí está más loca todavía Se lo comaría otra vez ¿Cómo así que salimos en el Espíritu? Pero venga ¿Quiere o no quiere salir en el Espíritu? Nacer en el Espíritu Venga Yo le enseño Que yo tampoco sé Porque yo apenas estoy aprendiendo Yo no me las sé todas No tengo ni idea Porque estoy en la misma cueva Estoy que me muero del miedo Mi hijo ayer cumplió 23 años Y no pasó conmigo el día de ayer ¿Por qué? Porque él ya tiene su propia vida Llore, Adriana Llore, Adriana Tienes que llorar Porque la vida es eso Y tenemos que llorar Y tenemos que tener el cuerpo desgastado Estamos desgastadas Pero de verdad No es por película Esta sí es una realidad Esta sí es una vida real Cansada La armadura la tengo desgastada Vengo de ti, oh Dios, sediento Es que es lindo Cansada Cansada Mi armadura he desgastado Vengo ante ti, oh Dios Mira, después de viajar buscamos a Dios Sí, así tocó No hay otra Bueno, entonces Adriana Vamos a Estoy despertando Tan bella Bueno Vamos a Hacer una cosa Vamos a tener una perspectiva ¿Estás en la caverna? Quiero que tu mente Te imagines en esa caverna Te imagines en esa situación tan deprimente Porque realmente nosotras estamos en una caverna Muertas del miedo Porque hay un animal afuera Que se llama este Yo te aseguro Adriana Que si tuvieras esto Disponible Y supieras hacer Lo que sabes hacer Y fueras feliz Generando dinero Con tu talento Yo Yo te diría No te vas a aguantar Lo que te estás aguantando Ni viviendo lo que estás viviendo Pero como no Pero como no lo sabemos hacer Entonces nos morimos del miedo Y mejor Nos quedamos ahí en la caverna Esperando Pero Hay una salida Marimedda Dígame pues ¿Cuál es la salida? Porque ya me tiene así Como desesperada La salida es Párate La salida es Tener una perspectiva De la eternidad Y el universo es cuántico Y como el universo es cuántico Yo puedo Salir A lo mejor No puedes salir Hoy físicamente De ahí Adriana Porque para dónde Te vas a ir Físicamente Si sales No tienes dinero Si sales Te come el lobo Si sales Te mata Y sabe Que es lo que más Vale En nosotros En este momento Este cuerpo Lo tenemos que perseverar Perservar Porque si nos come el animal ¿Dónde va a estar el espíritu? ¿Entiendes? No podemos Atentar contra nuestro cuerpo Porque el cuerpo Es sagrado Porque primero nacemos En la carne Y después Nacemos en el espíritu Pero si a usted Se la come el animal Antes de nacer En el espíritu Y como es eterna No sepa dónde Hasta allá Yo ya no sé Porque el mundo Es cuántico Y yo me imagino Ahí una película Ahí toda extraña Y me enredé O sea Tampoco Me voy hasta allá Entonces ¿Qué es lo que tengo Que hacer Maribel? Nacer en el espíritu Pero es que no Muchachas No vayan a salir ahorita Muchachas Espéren No, no, no No se me vengan todas Que no nos podemos ir En esta nave Porque en esta nave Solamente voy yo Espéren un momentito Cada una Va a tener una nave Cada una Va a tener una nave No se van a ir en mi nave No No, no, no Lupita No coja esa ropa Que no nos vamos a ir En la nave Usted tiene que Idearse su nave Adriana Usted Quédese ahí Tranquila No se me vaya a la casa No deje al marido Yo no estoy diciendo Que deje a los maridos Porque el marido También está Que se muere del miedo Y me duele Y me duele mucho Porque el marido Está pensando Esa mujer está aburrida Y yo tengo que estar Cazando afuera Y yo llego donde esta mujer Y esta mujer Me maltrata Y yo allá matándome A traerle la comida Y también poniendo en riesgo Mi vida No seamos injustas No seamos malas No, no, no No nos vamos a ir Nosotras Y los vamos a dejar Allá cavernícolas No, esperate un momentico Esperate Y me duele Está linda mi muñeca Ana María Hola Qué emoción Llegó Ana María Yo amo Ana María Ana María Me haces mucha falta ¿Dónde andabas? Bueno Y entonces Qué marimeta Dinos Qué hacemos Nos vamos de la casa Tranquila Tranquila Cavernícolas Nosotras somos Cavernícolas Entonces Como el universo es cuántico Yo misma Yo misma Marimeta Cardona López Luisa Ana María Adriana Jennifer Shakira Logurdes Laura Sonia Nosotras mismas Vamos y nos visitamos A la caverna Ay Como así Espérate a ver Espérate que es que se me está Se me está Chispeando ya la cabeza Como así que yo misma Me estoy visitando a la caverna Pues claro Si yo soy la mujer del futuro Y yo soy la mujer del futuro Y yo puedo venir acá Y puedo ir al pasado Y puedo ir al presente Y puedo hacer esto Ah Entonces Es que lo que nosotros Estamos haciendo Pero y ver Tranquila 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 Voy a ir en orden Porque quiero armar esta película Esto es una película Vean esta Voy a escribir Libretos ¿En serio Marimeta? Vas a escribir Libretos para películas ¿Sí? Con esta imaginación que tengo Yo ya tengo una película Ahí Para eso tienen lo que es El rayado Mi amor Aquí no estamos Y no las rayadas Aquí no estamos Gente normal ¿Ok? Me gusta esto Muchachas Me gustó esto ¿Dónde leí yo Las frecuencias? Mira cómo es el universo Mira lo que yo les estoy mostrando A ustedes Que esto es un cuaderno Distinto a este Mira tan bello Dios Con nosotras Cierto que Dios es muy lindo Cierto que Dios es hermoso Mira lo que tengo Para ti hoy Preservar el cuerpo Claro ¿Cuál nave? ¿El cuerpo? ¿Qué? Espérate 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 Primero Primero Lupita Usted está en esa caverna Pero Lupita No vaya a salir Porque se la come el animal Y su cuerpo Y me la matan Y ahí sí Se quedó sin cuerpo Y se quedó sin espíritu Porque para nacer en el espíritu Tienes que tener cuerpo Primera condición Listo Por lo tanto Comas El cuerpo es sagrado Adrianas Tranquilas No se me vayan a ir No se vayan a salir Tranquilas Quédense ahí Esperen 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 ¿Cuál es la nave? El cuerpo Esa es la nave Preservar el cuerpo Cuidar el cuerpo Esa es la primera condición Y mire Esto me gustó mucho Esto lo leí esta semana Porque nosotros Tenemos que tener Una perspectiva De la eternidad Cuando nosotros Decimos que el universo Es cuántico Esta es la imagen Que tengo De lo cuántico Que esperen un momentico Que lo voy a ir haciendo Acá También El universo Es cuántico Porque yo puedo Ir En mi mente El futuro está acá El pasado está acá El presente está acá Yo puedo subir Yo puedo bajar Yo me puedo mover En Todas las direcciones Entonces El universo Es cuántico Y yo soy energía ¿Por qué? Porque si yo le dije A usted Lupita Imagínese la película De la caverna Y usted fue a la caverna Mi amor Ay me va a decir Que usted no es cuántica Y si yo le dije A Ana María Mueva Ana María Y Ana María dice Sí Ya nos vamos Cojamos los niños No yo llevo a mi niño Y yo llevo a mi otro niño Se armó una Se armó una Una película aquí Con todas estas mujeres Cavernícolas Pero aquí está La del futuro Entonces la del futuro Va y viaja Y le dice a la cavernícola Venga Venga lo que le va a decir Perivera Cavernícola Y esta es la del futuro Y vea lo que le dice Mira lo que le manda a decir Hola Esther ¿Cómo estás? Mira lo que le Vianía de decir Y le va a decir Mira Esto Esta vida Miserable Es solo el comienzo De la eternidad ¿Qué? Me están escribiendo Por acá ¿Qué es esto? Por Dios ¡Papá me escucha! Qué pecado Se le cayó la llamada Aló Muchachos Esperen un momentico Que es que me están entrando Los mensajes Ay señor Ayúdame Tranquila Marinita Ahí está Ah bueno Ah bueno Listo Listo Es que no lo estaba viendo Ah bueno Listo Bueno Quiero terminar Con esto Esta vida Miserable Es solo El comienzo De la eternidad Muchachas Anoten eso Anótenlo así En una cosa grande Esta vida Miserable Que estamos Llevando Que estamos En este sentimiento En esta angustia En este dolor Es solamente El comienzo De la eternidad Necesitabas Estar viva Necesitabas Nacer En carne Y huesos Y tener este cuerpo Porque la única Salvación Que usted tiene Es en el cuerpo El cuerpo En la nave Exactamente Por lo tanto Así como Moisés Levantó La serpiente Es en nosotras En nuestro cuerpo Es que tenemos Que levantar Esa serpiente Y nosotras Así Como Así Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Nosotras Tenemos que levantarnos En el espíritu Mujeres cavernícolas No nos vamos a Quédese ahí en la cueva Por ahora Espérese un momentito No Tranquila Levantemos El espíritu Así como El hombre Así como Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Para que Todo Que en Él Tiene Fe Muchachas Venga Venga Vamos por partes Aquí vamos A trabajar Una cosa Que se llama La fe Que Nos hace falta Fe Porque solamente Estamos viendo Las cosas Que están Materializadas Los animales Que están afuera Los que nos van a atacar Pero sabe que Existe la fe Y nosotros Para levantarnos En el espíritu Nos levantamos Mediante La fe Y para llegar A la frecuencia Celestial Llegamos Mediante La fe Y yo tengo Que tener Fe Y vamos a empezar A trabajar La fe No se pierde No Tiene fe No se pierda Más tanto Tiene vida Eterna Ay Esto es una belleza I love you so much Esta foto Me gustaría Que le tomaran Una foto A esto Porque esto Es un regalo Yo nunca En mi vida Había entendido Esto Y Dios Me ha dado Entendimiento Para yo entender Esto Que en mi vida Lo había entendido Porque estaba Cavernícola Y las cavernícolas No leemos Las cavernícolas Buscamos Que nos expliquen Las cosas Pero Dios También Se comunica Con nosotras Pregúntele A Dios Cómo usted Va A levantar Su espíritu Yo hoy Te puedo Decir Una manera Pero realmente Es a través De tu cuerpo Que levantas Tu espíritu No es a través De mi cuerpo Yo solamente Les estoy contando Cómo yo Estoy levantando Mi espíritu A los 53 años Estoy desgastada Hoy he venido Hoy he venido Ante ti Oh Dios Sedienta Y cansada Conscientes De nuestra Necesidad De ti Porque me tengo Que levantar En el espíritu Yo sé Que estamos Cansadas De ir a iglesias Como dice Aldiana De ir a iglesias De ir donde Pastores De ir donde Y nos engañan Y nos manipulan Y estamos Cansadas De meternos En grupos Donde después Nos hacen unas cosas Que nosotros decimos Oh my God Ya este Volvió y sacó Volvió y sacó El cobre Andamos buscando Vamos a iglesias Vamos a cultos Vamos a donde Brujos Vamos donde Brujas Vamos donde Pitonizas Vamos donde Coaching Vamos a Donde No habremos ido A buscar ayuda Porque a veces Creemos que Dios Es una religión Y Dios No es una religión No Dios es una Dios es una Energía de amor Es una frecuencia Y en la caverna Y en las cavernas Tenemos que Preservar el cuerpo Para poder Nacer en el espíritu Es indispensable Este cuerpo Esto no Esto no lo podemos Muchachas Cuídenlo Cuídenlo Y si tiene ganas De cortarse Como me dijo Roxana Roxana tranquila No se me corte Las venas Por favor O sea Estamos en un periodo Donde tenemos que Empezar a entender Que este cuerpo Es lo que es sagrado Es la tierra prometida Y entonces ¿Qué hacemos Marimeda? Levantémonos En el espíritu Nada más Que de cualquier Otra cosa Necesidad De tu espíritu Y de tu presencia Yo lo único Que les puedo decir Por aquí Muchachas Tranquilas Aquí estamos Nosotras Cuidándolos En serio Sí No se preocupen Aquí en esa caverna Y entonces Nosotros aquí Con unas luces Y así En unas naves Y todas bacanas Esa es la película ¿No? Y entiendo Otras Aquí eso Muchachas Adriana Tranquila Take it easy Men Bravo Espérese Espérese No se venga Ana María No, no, no No coja todavía A los tres niños Déjenlos Espérenme Están Aquí afuera Están con nave Luces Cámara y acción Nosotras Estamos representando Una vida miserable Que es solo El comienzo De la eternidad Entonces Tranquila Aquí afuera Afuera de la caverna Hay naves Hay luces Hay gente Que nos ayuda Mejor dicho Ustedes no saben Ustedes no saben ¿Sabe por qué no saben? Porque no tienen fe Y eso me lo estoy diciendo A mí Porque no creo en mí Porque no creo Que existió un ser superior Porque ya me cansé De ir a la iglesia Donde el pastor Me dice mentiras Porque ya me cansé De ir a la iglesia Donde el padre Me dice que yo No me comulgan Porque yo me casé Y me separé Y a mí me descomulgaron De la iglesia Me estoy cansada Porque estoy buscando En un grupo Donde éramos todos Y es que Los hermanos Y resulta que El líder del grupo Me robó Diez mil dólares Porque él me dijo Que O sea Yo ya estoy cansada Cansada del camino Ya estoy sediento de ti Vuelvo a ti Yo he cruzado Yo he cruzado un desierto Y cada una de ustedes Ha cruzado un desierto Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Luché como soldado Ay sí Horrible Tan linda Adriana Bueno mis muñecas hermosas Mañana nos vemos Pídale al Espíritu Santo Pídale a su Espíritu Santo Porque aquí afuera de la caverna Hay muchas cosas que nos van a ayudar Yo sé Es como si yo viniera Es como si yo pudiera Hacer este viaje Cuántico Y ir a las Donde las mujeres De las caverníces Y de mujeres Ustedes en el siglo XXI Van a estar más liberadas Pero mentiras ¿Sabe por qué? Porque eso lo traemos En las memorias Entonces yo necesito Decir a la mujer Cavernícola Mujeres ¿Sabe qué? En el futuro Las mujeres vamos a poder trabajar ¿Sabe qué? En el futuro Las mujeres vamos a poder Generar dinero ¿Sabe qué? En el futuro No se preocupen Tranquilas En el futuro Las mujeres vamos a vivir De nuestro talento No se preocupen Preserven el cuerpo Para que nazcan en el Espíritu Ese es un secreto Porque yo puedo viajar Pídale a su Espíritu Pídale a su Espíritu Porque no es mi Espíritu Es su Espíritu El que le va a decir ¿Qué tiene que hacer? Porque las respuestas Vienen de De nuestro Espíritu Santo Porque somos los que Viajamos en el tiempo Nosotros somos viajeros En el tiempo De esta manera Arriba, abajo A la derecha Y a la izquierda Y estamos en el mundo Y en el universo Cuántico Entonces Vamos a meternos En el río De tu Espíritu Necesito refrescar Este corazón Sediento de ti Estamos sedientos De una energía De un Dios De un De un De un universo Pero no estamos solas Yo le aseguro Que fuera de esa cueva Uff Muchachas Imagínense donde estamos Nosotras en el siglo XXI ¿Cuándo nos íbamos a imaginar Que mujeres Como Gladys Como Adriana Como 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 Lupita Nos íbamos a conectar Desde México Otras desde Argentina Otras desde Colombia Otras desde Estados Unidos Que somos cuánticas Claro que somos cuánticas Mi amor Hace rato Entonces Las dejo Mañana nos vemos El universo es cuántico Esto fue lo que aprendí hoy Cuéntame ¿Qué aprendiste? Yo recorrí Muchos lugares Para buscar ayuda Por mi salud emocional Claro Adriana Es que hemos Hemos Recorrido caminos Pero ya estamos cansadas Y más nosotros Las que ya tenemos 50 años Que tenemos los hijos Grandes Más cansadas Todavía Al menos Luisa Apenas dice Uy yo quiero vivir Toda esa aventura Luisa dice Yo quiero vivir La aventura De casarme Tener hijos Viajar De ser feliz Y ser ama de casa Y después cuando tiene Los 50 dice Oh my god Soy ya menopáusica Me dediqué 20 años A cuidar hijos Y ahora ¿Qué hago? No sé hacer nada Ya estoy desgastada Mi amor Esto es una película Bueno mis muñecas lindas Las quiero mucho Gracias Adriana Por 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 aportarme Tanto Gracias Gladys Gladys te felicito Veo que tu negocio Te está yendo muy bien Cambiaste tu energía Mucho Mucho Me alegra tanto Gladys La verdad que Vamos a cuidar esta nave Que es nuestro cuerpo Yo voy a empezar Vamos a ver Todavía no sé Cómo hacer para Pidámosle al Espíritu Santo Más bien Quiero pedirle A mi Espíritu Santo Y quiero que retomemos Otra vez Quiero que retomemos Otra vez ¿Se acuerdan Lo que nosotros Hicimos una vez Que era pedirle Al Espíritu Santo Que nos iluminara ¿Se acuerdan Ese reto que hicimos? Vamos a llamarlo Otra vez aquí Vamos a pedirle A nuestro Espíritu Santo Que ya estamos cansadas Que ya luchamos Como soldados Que ya sufrimos Y aunque la lucha he ganado Mi armadura se ha desgastado Vengo a ti Vamos a nacer En el Espíritu Muchachas Yo sé que vamos a nacer En el Espíritu Yo estoy naciendo En el Espíritu Yo todavía no he nacido En el Espíritu Apenas estoy entendiendo Que esta vida miserable Es solo el comienzo De la eternidad Apenas lo estoy entendiendo Ni siquiera lo sabía Apenas lo estoy aprendiendo Y también sé Que así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Tenemos que levantarnos Y ese es el segundo nacimiento Del Niño Dios ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias Tan linda Bueno muchachas Yo las amo Yo las adoro Mañana nos vemos Con la ayuda de Dios Con la ayuda de nuestro Espíritu Pídanme al Espíritu Santo Escúchense esta canción A mí me ha servido muchísimo No pertenezco a ninguna religión Ni a ninguna secta Ni a ninguna Nada parecido Solamente estoy Escuchando Canciones Que fortalecen Mi espíritu Y yo se las voy a pasar No más No es que las esté entrando A ningún lado Solamente les estoy pasando Canciones Porque yo sé Que el cerebro Genera frecuencias Cuando escucha música Y eso está Todo eso está Lógicamente Aquí en mi libro Donde dice que El ADN Es modificado Por frecuencias Y frecuencias Como música De este tipo Que es música Que es armónica Que es música Del espíritu Que es música Que te eleva Va modificando Nuestras frecuencias Y vamos a ir Aumentando la frecuencia Pero eso es No se les olvide Somos agua Tomen mucha agua Para que nuestras células Se regeneren Y botemos Todos esos miedos Todas esas toxinas Respiren profundo Y vamos a liberar Peribera Peribera Vamos a llamar Otra vez Al Espíritu Santo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Que vamos a llamar Otra vez Al Espíritu Santo? De cada una De ustedes Mujeres hermosas Sí Gladys Cada una De ustedes Vamos a Levantar El Espíritu Bueno Ahora a todas son mujeres valientes, son mujeres berracas, decididas, que escriben ahí si quiero al Espíritu Santo, llámalo Adriana porque es tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, él está ahí, y él está en este momento te está diciendo Adriana, tranquila que aquí estamos, no se preocupe tranquila, no se preocupe persevere no, persevere el Espíritu Santo no sabía hablar espérate un momentico persevere su cuerpo, no se vaya a salir de esa caverna así sin seguridad, primero fortalezca el Espíritu, listo, bueno muchachas, chao vuelvo, y prun, salió la nave y se fue mañana aún nos volvemos a ver mañana la nave llega, chao